Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Guerras de Alianza Y bueno, ya estamos aquí de vuelta y en esta ocasión nos tocó guerra contra The Madhouse Pinta que va a ser una guerra facilita, eso aparenta, pero miren nada más, están a tope los The Madhouse Ya tienen 128 ataques, nada más, acaba de empezar la guerra y están atacando a tope Tienen ahorita una diferencia bastante considerable de ataques, por decirlo así, y de fichas Pero bueno, esto solamente está comenzando, así que tranquilos, no se preocupen Yo creo que esto se va a resolver conforme pase el tiempo, ¿no? Aquí no somos en esta alianza de atacar todos a lo loco Bueno, yo un poquito sí, porque ahorita tengo que grabar Y me voy a enfrentar, no sé, ¿a quién me enfrento? ¿Al 23? ¿24? Venga, al 24, se ve un poquito más decente, ¿no? Sí, 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 de hecho sí En una se despierdo porque tiene un Voltaic, a nivel 100 Incluso a nivel 100 Voltaic revienta Más aparte que lo voy a atacar con mi equipo secundario En el cual tengo a el Perrito de Hielo, a Atum Perro Y también a Makoto Crack, que bueno, a Makoto Crack ya con eso es más que suficiente para ganar este combate ¿Verdad? Lo sé Así que vamos a darle sin miedo Luchamos y se me olvidó avisar a quién estaba atacando Bueno, bueno, espero que no haya ningún problema con ello Y pues, de disparos certeros lo mato Claro, sí es certero ese ataque Pero me gustaría porque quiero que Brontes también pierda precisión por aquí Así que venga, disparos certeros Muy bien, todos pierden precisión, así me gusta Y ahora, Makoto Crack, ¿tú qué vas a hacer, eh? Dime, dime, tú eres un crack De hecho, vamos a utilizar este Se aplica evasión a sí mismo Ahí está, nos quitamos a la ballena bugueada Y listo, Brontes, ya no puedo hacer mucho por aquí Y más aparte, yo creo que va a ir sobre Makoto Crack Ah, fuerzas, es que es un tonto Me encanta, es que la evasión está súper rota aquí, como ya lo saben, ¿no? Viento Ártico, tiene escudo Más aparte que es un equipo a nivel 100 Así que poco podía hacerme, ¿no? Así que venga, calvalgadura de Dead Wolf Y terminamos con esto Este Atum Perro es lo mejor que hay, ¿eh? Desde que lo subí a nivel 120, wow Revienta, aunque La verdad, me lo pude subir a nivel 120 Cuando Social Point era amable Y hacía cruces buenos Wow, qué buena época, ¿eh? Yo extraño toda esa época Y digo, en esa época sí valía la pena gastar gemas O sea, más aparte las gemas estaban más baratas Por si no lo sabían Así que bueno Se me olvidó avisar a quien atacaba Voy a atacar a alguien más alto, por decirlo así Al número 1 Podríamos atacarlo Podríamos atacarlo De hecho Pero a ver si no me lo gana alguien Y vamos a ver ¿Qué equipo ponemos por aquí? Pues mi equipo principal, obviamente ¿Y cuál es tu equipo principal, Makoto? Voltaic El buen Anaconda Y también tenemos al General Atum Que aquí lo malo es que ese Ouros me puede reventar En una de esas me revienta con un especial Y eso sería bastante triste Porque Creo que lleva, no sé Pero un muchísimo de tiempo Muchísimo Pero muchísimo Como no tienen una idea Que no me aplica Ouros o especial Así que puede ser que en este video Me lo aplique Nada más para hacerme quedar mal, ¿eh? Así que vamos a avisar De hecho Aquí sí Porque al estar atacando al número 1 Mucha gente lo quieren atacar ¿Eh? Lo quiere atacar A ver Hace 3 minutos El 1 Tal, tal, tal Venga Yo también voy a atacar al número 1 1 Ahí está A ver si nadie ataca antes que yo O al mismo tiempo que yo Que eso es peor Porque me saca del juego Pierde un ataque Y Apaga y vámonos, ¿verdad? Luchamos Sí, sí, sí Bueno, bueno Es que aquí no hay ni siquiera problema Todos mis monstruos atacan Hasta dos veces antes que los suyos, ¿eh? Madre mía Ofensiva terrestre Los noqueamos O por lo menos a Uy Whatsapp Tengo dos mensajes Digo cinco mensajes Ya tengo que ir a Es que ya me están buscando Madre mía Macoto el sociable Lo sé A ver Ponemos por aquí Asaltos Electrodinámico Hay que irnos quitando ese euros Que miren nada más Es un euros Bajito de nivel Creo que 105 Me parece No, no recuerdo Qué nivel estaba Pero A ver De hecho lo podemos ver aquí, ¿no? Sí, sí, sí A ver aquí Nivel 105 Y miren a lo que llega Con tres runas de vida De nivel 7 Creo me parece Así que wow Ouro siempre revienta En ese aspecto Son tanques Bastante tanques Y Voltaik Me está fallando un buen ¿Eh? No es por decirles nada Pero Voltaik No tiene muchas ganas Hoy de participar Aquí en los videos Dice Makoto Tengo ganas de irme a dormir Yo también Voltaik Ya tengo sueño Pero bueno Tenemos que estar aquí Chambeando, ¿verdad? Todo está por los fans Porque los queremos ¿Verdad Voltaik? Sí, sí, sí Venga Un especial Que miren Al ser esta La diferencia de nivel Que creo que nunca he hablado Sobre la diferencia de nivel O creo que sí Este Al ser la diferencia de nivel Que yo soy 130 Y él es 105 El especial Le quita muchísimo Más que si fuéramos Ambos del mismo nivel En este caso Le quito 50 y tantos mil Madre mía Cuando un oros O un oros O a cualquier monstruo Legendario Que sea de nivel 130 Le quitaría solamente 30 mil Creo Así que pues Le quita muchísimo ¿No? Sí, sí, sí Makoto No nos cuentes tu vida Ya ganaste la pelea ¿Verdad? ¿Estás feliz con ello? Sí, estoy muy feliz ¿Ustedes también están felices? Así me gusta Pero bueno Hoy estás más tonto del usual ¿Verdad Makoto? Lo sé Es que no paro No paro Una tras otra Así que bueno Espero que les haya gustado Estos combates Y nos vemos Dentro de 5 horas Para otros 2 Y bueno Ya estamos de vuelta Por aquí Para hacer 2 ataques Más en esta guerra Que bueno Se los dije O no se los dije Esto estaba controlado De Madhouse Ya se calmaron un poquito Ya se relajaron Y pues Tienen 60 Ahorita 60 monedas 108 ataques pendientes Nosotros tenemos 177 monedas 90 ataques pendientes Bastante bien Quedan 18 horas Para que termine esta guerra Y bueno Voy a hacer 2 ataques Como les estaba diciendo ¿No? A ver Contra de Shuti Shluti Shluti Bueno bueno Shluti A ver Otro Ouros Otro Ouros Me la juego con los Ouros Porque no sé Quiero ver que en una de esas Me apliquen un especial En vivo y en directo Estaría bastante gracioso Pero esperemos que no pase ¿Verdad? A ver Ofensiva terrestre Este Voltaic ¿Qué nivel es? Que lo mato de un solo De una sola ofensiva terrestre ¿Qué le pasa? Pobrecito Voltaic ¿Cómo pilló? A ver Descargas estáticas O eléctricas Como se llame Casi siempre se me olvida Casi siempre se me olvida como se llama Este ataque Estáticas Venga Asalto Electrodinámico Y este Ouros Va a caer más rápido Que no sé ¿Qué puede caer rápido? Que una manzana No sé Comida por Ryuk Si saben quién es Ryuk ¿No? A ver Ahí está Diez mil Trece mil Es que Voltaica A nivel más alto Revienta Pobrecito Ouros Y eso que es una muralla Y eso que es una montaña Miren Hasta se queda con la boca abierta Ouros De cómo lo destrozan Dice Madre mía No pensé que no me fueran A destrozar así Y pues ahí está Tres moneditas más Y bueno Vamos a buscar otro oponente Para un segundo ataque Y segundo ataque Contra Der H Der H Tiene un Ledobech Un Voltaic Y un Minotauro Que bueno Tampoco se ve que vayan a ser Grandes rivales Eso esperamos Porque en una vez Nos sorprende un Voltaic Y a nivel 100 Nos mata Se los juro Suelen ser bastante desalmados Estos Voltaics Pero bueno Esperemos que no pase Y disparos certeros Que no fueron muy certeros Que digamos Porque este Minotauro Sobrevivió Eso ya no me gusta nada Pero como sé Que es un monstruo de tierra Va a venir sobre Alex Boone Si o si Va a venir sobre Alex Boone Así que voy a darle por aquí Permiso de Hellfire No Escape forzoso No tampoco Este Mi compañero de Zelda Hakataka Madre mía Que nombrecito tiene Ahí está Le pega Aparte que también le pega Aledovech Lo mata Y me doy evasión Y va a venir sobre él Aunque no me acuerdo Ah creo que Minotauro No tiene ataques de tierra O si Bueno Da igual Vino sobre él Y vieron como pilló Se estampó Contra el poderoso Alex Boone Que estaba atrás De su cartelito Ahí oculto Lo vieron Yo creo que se esconde Bastante bien A ver Venga Viento Ártico De hecho me recuerda a Naruto Creo que también se llegaba A esconder por ahí Alguien Konohamaru Si si creo que Konohamaru Se escondeaba Tras un cartelito Y nadie lo veía A ver Un disparo a muerte Y listo Y eso que es de tierra Madre mía Es que está a nivel 100 Creo que este Minotauro 105 Y pues Mi Atum Perro Está a nivel 120 Ahí está Otra victoria De tres fichitas Y bueno pues No sé si vaya a grabar El último ataque Porque ya va a ser De madrugada O tal vez muy temprano Por la mañana Y Prefiero No prometerles nada Así que bueno Ya nos veremos Dentro de Tal vez cinco horas Para el siguiente ataque O después Con los resultados De esta guerra Así que Chao Y bueno Ya estamos de vuelta Por aquí Para el último combate En esta guerra Contra The Mad House La casa de los locos Y bueno vamos Vamos contra Hellboy Town Madre mía Y pues Con este equipo Es mi equipo secundario De hecho Me la juego Más en hecho No hay que jugármela De hecho voy a ganar Pero Es mi equipo secundario Y siempre cambio A mi equipo principal En el último ataque Pero da igual Disparo certero Se carga prácticamente A Voltaic Ya lo hemos visto Y a los demás Les pone confusión Y a este no Porque es Chihou Y madre mía ¿Quién usa Chihou? Wow Hace mucho que no lo veía Este monstruo Tiene buen diseño Pero ataques Bastante malos La verdad Así que bueno Por aquí Pink Heirum A ver Los noqueamos Los noqueamos Y ya Esto está Ganadísimo Ventisca y Picamas Aparte Especial de Ledobech Madre mía Tenía años Que no veía El especial de Ledobech Que está bastante guapo Aparte que Congela Y noquea O sea Por si uno falla O por si es inmune A la congelación Uno o es Inmune al noqueo Otro Pues les aplica Las dos cosas Para que Sientan lo que es bueno ¿No? A ver Daño colateral O un disparo a muerte Es que me fascina Cómo se ríe Dead Wolf Miren nada más Hasta casi casi Lo puedo oír Cómo se ríe Y ahí está Victoria Último ataque Tres fichitas Una guerra perfecta Pero bueno Una guerra un poquito fácil La verdad Me gustó más la anterior Creo que fue la anterior Donde estuvo un poquito Más complicada Pero bueno Espero que les haya gustado Y ahorita nos vemos Con los resultados De esta guerra O tal vez Ni siquiera haga falta Pero bueno Yo vengo al rato Para que vean Cómo ganó Cuánto quedamos The Green House Registro de guerra Y por aquí lo vemos Quedaron un poquito mal The Mad House ¿No? 77 Solamente 77 Comenzaron bastante bien Creo que en los Los primeros minutos Nos sacaron Como 50 fichas Y después No sé qué pasó Se apagaron bastante Así que Ataques vencedores Solamente 30 136 ataques usados Muy bien de su parte La verdad Los felicito Alianzas así Aunque se enfrenten A alianzas poderosas Y que Utilicen casi todos Sus ataques O todos sus ataques La verdad son de Aplaudirse Aunque ahorita Estoy sonando bastante No sé Pedante con esto ¿No? Diciéndoles Alianzas pequeñas Alianzas poderosas Da igual Si tu alianza Aunque sea pequeña Esto quede Que quede muy claro No estoy diciendo Que sea superior Por estar en una alianza Del ranking Y cosas así No, no, no Por el contrario Vengo a explicarles Que no importa En la alianza Que estés Siempre y cuando Te lleves bien Con tus compañeros Y más aparte De eso Todas las alianzas Ganan prácticamente Las mismas monedas Solamente lo que Cambia Al estar en una alianza Del ranking Es que este Los oponentes Contra los que te enfrentas Pues si te toca Contra una alianza poderosa Y estás en una alianza poderosa Pues más o menos Puedes hacerle frente O puedes ganar O cosas así Va a haber pocas guerras Que pierdas Esa es la única diferencia Pero en cambio Yo he estado en todo tipo De alianzas En alianzas pequeñitas En alianzas medianas En alianzas grandes Y las alianzas pequeñas Ganan prácticamente lo mismo Yo me he encontrado Con gente que gana No sé Al mes Lo mismo que una alianza Del ranking 300 fichas por guerra 350 Es más o menos Lo que todos ganan En todas las guerras ¿Verdad? Así que bueno Eso en guerras de 30 personas Obviamente ¿No? Pero bueno Solamente era una pequeña Declaración Para que no digan Makoto es un presumido Makoto siempre está Hablando de su alianza Siempre está en alianzas Del ranking Y cosas así Pues no No, no, no Yo considero todas las alianzas Que son bastante buenas Madre mía Makoto el humilde A ver Mi equipo Vamos a ver Es por aquí Es que la garganta La garganta A ver Si por aquí defendí Algún ataque Me gustaría verlo 9 9 defensas victoriosas Madre mía Cómo fueron sobre mí A tope Eran suscriptores O qué pasa 9 De 10 Alguien me logró ganar Esto no se puede quedar así A medida venganza Bueno Me atacó 105 Me atacó un nivel 100 Con su voltaic Y su ouro Madre mía Esperaba ganarme De segurito De hecho no sé quién Me habrá ganado A ver Un 105 Igual le gané Sobradamente Aquí otro nivel 100 Sobradamente le gané Más de lo mismo Con ese del 115 Este Me dio un poquito de pelea Casi casi mata a mi A mi Atum Y eso que tiene un Ah pues tiene al Burotgor De hecho si tiene a Burotgor ¿Por qué no mató a Voltaic? Mejor Digo ¿No? Pero Casi casi mata a Atum Así que muy bien Ese tipo Mis respetos Sir Sir Lancelot A ver ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está Quien me ganó? Much mal Much mal También tuvo un poquito De mala suerte Tal vez con Alex Bone Pero Me hizo bastante daño He de decirles También tenía Burotgor Al 115 Y no me mató A ver a ver Yo creo que fue Alguien con Burotgor Al 120 O algo así Madre mía No serás adivino Ah no 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 Esa también la gané Yo creí que era divino Y acabo de ver aquí Al Burotgor Al 120 Creí que era la que me habían ganado Pero no 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 Esa también la defendí Como un campeón Como pueden ver Aquí me ganó Tenía sí La tenía Pandalfio Y sobrevivió Mi buen Atum Es que tiene una runa de vida Yo creo que le ayudó bastante En esta guerra A ver Ahí está Un poquito extraño Esta Esta victoria No compañeros ¿Cómo es posible Que no le haya hecho Nada De nada A este tipo Si tengo Más velocidad Mejor nivel Y prácticamente Todo mejor No lo sé No lo sé Tal vez simplemente Su Brontes Tiene más velocidad Que debe de ser Así Y pudo Noquearme a todos Que eso estuvo genial Y con su Voltaic Me mató a todos Sí Eso debió ser Nada Nada de hacks No en serio No lo estoy diciendo Con sarcasmo Ni nada Es que si pareció Como que lo estoy diciendo Con sarcasmo No Nada de hacks Nada de hacks Pero no Fue una batalla limpia Estoy seguro Estoy seguro Porque podemos ver Por aquí sus otros combates Y prácticamente Fueron iguales Iguales de malos Digo igual de bueno Este igual Igual de bueno Este igual de malo Bueno Tuvo de todo Esta persona Y si fuera hack Todas sus victorias Serían sobradas Eso creo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es así Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradecería bastante Si dejan aquí abajo Sus comentarios Sugerencias Sobre esta sección Este Les gustan las guerras de alianza Yo sé que les encantan No pero A veces se me complica Traerlas Así que Me gustaría ver su apoyo No porque gane más O cualquier otra tontería Que no No es así Sino su apoyo En likes En cuanto a comentarios Diciéndome Makoto Me encanta tu serie Que me encanta tu sección De guerras de alianza No dejes de traerla Eso me alegraría muchísimo Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao No dejes de traerla 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 No dejes de traerla